No eran delincuentes, eran estudiantes. Estas fotografías son de algunas de las víctimas que murieron cuando participaban en manifestaciones contra el gobierno de Nicaragua, como un rechazo a la crisis política en ese país. Estos nicaragüenses erradicados en El Salvador se concentraron en el Redondel de las Naciones Unidas para pedir el cese de la represión. Para denunciar el régimen de Ortega Murillo, el genocidio que está perpetrando en nuestro país. Ya van más de 285 hermanos nicaragüenses brutalmente asesinados. Estas cruces y los ataúdes representan a cada una de las personas fallecidas. Aliados por la Democracia acompañó a la concentración. Teníamos que estar aquí apoyando a nuestros hermanos nicaragüenses. Dijimos que como Aliados por la Democracia no podíamos fallar. Y aquí estamos apoyando la lucha de un pueblo patriota que está derramando su sangre en las principales ciudades de Nicaragua. La diputada de Arena, Marta Evelyn Batres, también contendó a la violencia en el vecino país. Sin duda la comunidad internacional se tiene que manifestar. Y tiene que exigirle a Daniel Ortega que deje la presidencia de Nicaragua. Es un asesino a través del régimen que está oprimiendo no solo a estudiantes, a gente humilde. Los manifestantes aseguraron que continuarán alzando su voz hasta que llegue la paz a Nicaragua. Para Carasucia Noticias, Enrique López.